Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre durante años, lealtad mutua. Ella le defendió repetidamente frente a la investigación por la compra del ático de Estepona. La gestión de Ignacio González a lo largo de su también larguísima trayectoria política ha sido intachable. Todo eran elogios. Y así lo ha hecho de manera ejemplar el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Pero hoy Aguirre calla mientras le crecen los enanos. Los dos hombres que la flanqueaban, González detenido, su ex número 2, Francisco Granados, en prisión preventiva por la trama púnica. Y ella preparando su declaración como testigo mañana en la Gürtel. El PSOE pide la dimisión de Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Mientras Génova ha suspendido provisionalmente la afiliación al partido de Ignacio González. Porque este gobierno que tengo el honor de presidir tenemos tolerancia cero frente a la corrupción. El PSOE pide a Ciudadanos que se replantee el apoyo al PP en la comunidad. Si hemos llegado a ese nivel máximo de contaminación o si esta comunidad todavía puede soportar un poquito más. Ciudadanos no lo ve viable, pero Podemos quiere intentar sacar de la Asamblea a un partido acorralado por las tramas judiciales.